¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Cántalo! 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 ¡Fuuuutbol! Las leyendas del fútbol que quieres escuchar. Hola, hola. Muy pero muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Estamos acá lunes 9 de noviembre de 2020, 8 y 20 de la mañana, 8 y 19, para ser exactos, abriendo este arranque de la Maratón de Horta, haciendo el primer programa. La verdad, un lujo donde hoy tenemos una excelentísima mesa donde la tenemos a Ernestina Laplaza, Sofía Laje, Matías Román Cibale, Olivia Grossman, Ariel Colton y detrás de escena Paula Cachero, que nos estarán acompañando. También en un ratito, en breve nomás, ya tendremos una entrevista con Jorge Daniel Revolsi, campeón del mundo de 1977, con poca la verdad, un lujo charlar con campeón del mundo. Pero antes, para arrancar el programa, vamos con las noticias importantes del día. Fútbol te presenta las noticias. Las noticias. Bien, continuamos con el programa, 8 y 20 de la mañana, la República Argentina, 18 grados, 74% de humedad, 10% de la polaridad de lluvia para el día de hoy. Actualizamos el tránsito, se libera el córter en Irrazábal. Bien, ahora sí, pasamos con las noticias. El huracán se acerca a Florida. Durante este fin de semana, el huracán ETA pasó y causó estragos en distintos países de Centroamérica y el Caribe, donde se estima que hay, entre desaparecidos y muertos, 373 personas hasta ahora. Además, ahora mismo, está atravesando el sur de Florida, donde ya fueron evacuadas 74.000 personas a lugares seguros y 8.000 de ellas fueron puestas en albergues dispuestos por las autoridades. Nueva manifestación contra el gobierno. Durante la jornada del domingo, en militos puntos del país, se desarrollaron manifestaciones reclamadas por la independencia de poderes, la inseguridad y la economía. La convocatoria se realizó por redes sociales y asistieron distintas personalidades de la oposición. Se trata de la novena marcha en contra del gobierno de Alberto Fernández desde el comienzo de la cuarentena. ¡Jugadores de fútbol no pueden seguir de Italia! Durante el día domingo, circuló información sobre la posibilidad de que la federación italiana no permita a los jugadores de ciertos equipos viajar con sus respectivas selecciones en la siguiente fecha FIFA por un rebrote en el país europeo. Los jugadores argentinos afectados por este problema serían el delantero Lautaro Martínez, el también delantero Joaquín Correa y el defensor Lucas Martínez IV. Fernando Tobio chocó y murió una mujer. Fernando Tobio, defensor de estudiantes, chocó contra un remis en Ramos Mejía, causando la muerte de una señora de 83 años. El hecho sucedió a las 12 y media de la madrugada en la intersección de las calles Bolívar y Malavia del barrio Don Bosco de la localidad de Ramos Mejía. Tobio quedó imputado por homicidio culposo. Perfecto, hasta acá las noticias del día de hoy. Donde repasamos, donde tenemos 18 grados en la República Argentina, 74% de humedad, 10% las probabilidades que tenemos de lluvia para el día de hoy. En este lunes 9 de noviembre, 8 de 22 ya de la mañana. Actualizamos el tránsito en el día de hoy, donde hubo, donde se liberó, en la calle Irrazábal. Bien, ahora sí, estamos por finalizada la sección de noticias. Estas fueron las noticias con Fútbol. 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 Despertate, loco. Fútbol. Fútbol. Viene con todo. Esto solo comienza. FM Orto. Hacé tu radio. Hacé la radio. Continuamos con el programa. Ahora vamos a pasar con la querida Sofía Laje, para que nos cuente un poco de Fórmula 1. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Hola, buenos días. Tranquila, por suerte, todo bien por el momento. ¿Cómo fueron los fines pasados por, aparte de la pandemia, que los autos de Fórmula 1 tenían que ir de Miglia Romagna a Turquía? Todavía no llegaron, llegan a este fin, así que este fin de próxima carrera, chicos, a full. Pero vamos a hablar de la carrera de Miglia Romagna, porque dio para hablar. Igualmente, el podio, como siempre, Hamilton y Vota, básico. Richardo sorprendió, pero fue solo porque Stappen tuvo que irse, junto a Russell, Magnussen, Ocon y Gasly, por problemas con los autos. Inesperado, la verdad, la carrera como iba, nadie se iba a dar cuenta de esto. No fue hasta el final, que hubo un problema con los boxes, que un auto explotó. Los autos, al no poder entrar, las ruedas se les pum, y bueno, pasó lo que pasó, tuvieron que retirarse la carrera. Igualmente, Hamilton, el primer lugar, nos sorprende. Es la vez 93 que gana, año que viene, llega a la 100, once están a full, porque va a ser parte del club de los de la 100, donde solo las leyendas están, ¿no? Pero igualmente, él dijo que no hay garantía de que sigue el año que viene. No sé si tira a salir cuando se termine su contrato, o a qué, pero nos tira a todos, tipo, uuuh. Igualmente, es la vez número 7 consecutivamente que Mercedes, Hamilton, Bottas, está en podio. Es un récord, la verdad, un récord a este punto. Pero no sé si su suerte va a seguir, porque Fórmula 1 no creo que se vea bien en esta pandemia y con lo que está pasando. Si bien se pudieron recuperar, como la están solucionando, no va hasta el momento. Kiviat Lekler, cuarto, quinto, a full. Vamos a ver qué sigue pasando este próximo fin de año. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Sofi. Continuamos ahora sí con el programa. Vos vas a estar escuchando un tema musical de Soda Estéreo, Música Ligera. Hacé la radio. Hacé tu radio. Bien, continuamos con el programa. Ahora ya, en breve nomás, va a estar Jorge Daniel Rivolsi con nosotros. Tenemos un radio clip para presentarle al querido Jorge para que escuche. Te presentamos a Jorge Rivolsi. Jorge Rivolsi. Esa es la bárbara de haber llegado a Boca y de haber logrado el bicampeonato. Primero el Metropolitano, después el Nacional y esa gran final, primera vez en la historia. Campeón de América y del mundo. El partido fue parejo, fue un partido trabado en el medio. De los dos lados había buenos volantes. Nació el 25 de enero de 1953. Jorge Bebe, Rivolsi. El don de Robiso fue el que nos dijo en las charlas técnicas que la barrera de River no se formaba rápido. Y que aquel que se tuviera confianza, que le pegara. Debutó en el año 1972 en Atlanta y jugó en Boca y Belgrano de Córdoba, entre otros. Boca y Belgrano de Córdoba. Y de mi viejo conservo muchas cosas. Una de las cosas más importantes que me guió siempre, ¿no? Para intentar ser un tipo de derecho. Es ídolo del club Atlético Boca Juniors. Él es Jorge Rivolsi. ¡Jorge Rivolsi! Hola, Jorge, querido. ¿Cómo estás? Buenos días. Esperemos que te haya gustado esta presentación. Hola. Hola, Jorge. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Todo bien? Sí, ¿ustedes? Yo no te veo, no te tengo acá en pantalla. Pero sí, te escucho. ¿Cómo hago? ¿Tenés el video prendido? ¿Dónde está el video? Perfecto, Jorge. Sí. A ver si te podemos ver. Fíjate, ahí te dice, donde dice stop video o prender cámara y te tiene que decir. Sí, así te vemos. Abajo, mirá, abajo a la izquierda dice, abajo a la izquierda que dice mute y stop video. No, lo tengo acá. Tengo acá, dice Jorge. Seguí con la entrevista. Dale, perfecto, Jorge, perfecto. Entonces, estamos bien. Te escuchamos. Bueno, te tenemos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo van a ir llevando estos meses? Ah, ya está, ya está. ¿Ya está? Ya está. Ah, está perfecto. Ahí está. Un placer, Jorge, la verdad. Agradecerte por la disponibilidad. Por verdad, la posibilidad, primero que nada, de poder charlar y tener una entrevista con vos, con un campeón del mundo como sos vos. Y con una trayectoria enorme que has tenido. No se tiene todos los días. Así que, primero que nada, te agradezco esta oportunidad que nos has dado. Y estamos todos acá, el equipo de transmisión de radio. Estamos muy privilegiados de tenerte acá. Es un gustazo enorme, en serio. Ah, bueno. Nada, para mí es un placer también charlar con ustedes y, bueno, disfrutar un poco lo lindo que es el fútbol, ¿no? Esas charlas lindas y diferentes. Cada uno piensa el fútbol a su manera. Totalmente. Así es cierto, es cierto, es cierto lo que decís. Bien, pero primero que nada, empezar preguntándote cómo venir llegando estos duros meses que nos ha tocado ir a los argentinos, desde que empezó el COVID-19, hemos entrado en aislamiento. ¿Te has estado en casa, te has cuidado, te ha sido difícil, te has aburrido mucho? ¿Cómo le has pasado todo este tiempo? Sí, me cuido. Trato de ser los máximos responsables. Es difícil, no es fácil, de repente, este aislamiento que hubo muchos meses. Pero, bueno, en definitiva es para cuidarnos y se hace difícil más que nada con la familia, ¿no? De donde ese abrazo, ese beso o esa continuidad de ver, qué sé yo, a la familia de uno, a mis hijos, a mis nietos. Pero, bueno, esperemos que seguir con esto, con esta responsabilidad y que pase todo esto y borrar el 2020 de todo, ¿no? Así es, así es. Esperemos que termine ya lo más rápido y seguir pensando en lo que se viene para mejor que, yo creo que vamos a ir mejor que lo que hemos arrancado este año. Bien, ahora pasando, empezando por tu niñez, ¿no? Vos naciste en Ramos Mejía. Contanos cómo fue tu niñez ahí, ¿no? De qué trabajabas, tu primer paso como profesional. ¿Cómo fue tu llegada a Atlanta, no? Considerando que vivías en Ramos Mejía. Sí, nací ahí en Ramos Mejía. Me crié ahí, en mi ciudad. Más allá que hoy viven mis hijos ahí. Pero es una ciudad a la cual quiero. Y comencé al fútbol a los siete años, ahí en un equipo de barrio, como era antes. En esa época, los equipos de barrio, el babifútbol. Y ahí comencé, por supuesto, con un sueño que a esa edad todavía no tomaba conciencia. Quería jugar nada más y divertirme, ¿no? Pero fue una infancia linda, donde nuestro juego, nuestra diversión, eran cosas muy simples. Pero disfruté mucho la infancia, mucho. Y después laburé, a los 14 años empecé a laburar con mi viejo, en una carnicería. Y estudiaba a la noche y practicaba a la tarde, ahí en Villa Crespo, en Atlanta. Y sí, de Ramos Mejía a Villa Crespo. Realmente fue algo que el día de hoy todavía no entiendo por qué elegí a Atlanta. Había tres, cuatro equipos que los delegados me querían llevar y elegí a Atlanta. Tal vez sea por una fiesta ahí en el club, el último año de Babifútbol. Y a la fiesta esa del club, donde entregaban los premios y la despedida nuestra, vino el presidente de ese momento de Atlanta, León Colboschi. Gran presidente en esa época, con Alberto Scott Armando, con Oliverti. Y el jugador de Atlanta en ese momento vino con Roberto Salomone. Y tal vez me quedó, no sé, esa imagen de ese gran presidente, de Roberto Salomone. Y bueno, me elegí a Atlanta. Fumos varios los que elegimos ahí. Y bueno, de ahí empecé a hacer la división inferior. Perfecto, bien, Jorge. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar algo que viene relacionado con lo que estuviste hablando recién. Que era sobre tu debut y sobre tus sueños. ¿Vos creías que ibas a ganar todo lo que llegaste a ganar? ¿O pensabas que podías ganar al menos la mitad? No, no. No, yo en lo personal que hablo. Con lo que quería, el sueño mío y el deseo mío era jugar en primera. En este caso, cuando empecé a los 12 años ahí en Atlanta, quería llegar a primera. Y me dediqué, me cuidé, porque es bravo esa edad a los 14, 15, 16, 17. De repente no podés salir los sábados cuando salen todos los pibes. O un viernes que salen todos los pibes. Y el sacrificio está. Pero de soñar, de ganar cosas, no, no, no. Sí, el sueño era jugar en primera, ¿no? Y después, bueno, después son todos los pasos que se van dando. Una vez que llegas a primera, después ya buscas otro objetivo. Jugar en un club grande, trascender. Y después siguen los otros pasos. Cuando llegas a un equipo grande, ahí sí. Es decir, cuando llegué a Boca, la primera pregunta que me hacen, bueno, si era consciente de venir a Boca, el mundo Boca, y cuál era lo que yo pensaba de esta llegada a Boca, y le dije, ahí sí le dije, ¿no? Que vengo a salir campeón. Porque uno conocía lo que era Boca, lo que significaba. Así que son pasos que uno tiene que ir dando, ¿no? Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Hola. Siguiendo con lo que venís diciendo, de que vos querías llegar a primera, ¿qué te acordás de tu primer partido ahí, de tu debut? En Atlanta fue, en parte, fue el comienzo de ese sueño que tuve, ¿no? De debutar en primera. Ansiedad, tuve mucha ansiedad. Estuve contenido por mis compañeros, era muy pibes. Atlanta tenía un gran equipo, un gran equipo con jugadores de experiencia, de trayectoria, como el Taronis, como Palito Caldón, Bencano, Gómez Boglino, Gutiérrez, Pecoraro, Mavicorteto, López. Entonces uno se sentía cómodo. Y aparte nos conocíamos de división inferiores. Imagínate que ese equipo tenía siete jugadores de división inferiores, que nos conocíamos de abajo, más allá de la edad, de la diferencia de un año, dos años, pero ya nos conocíamos. Y así que ansiedad, sí. Ansiedad tuve muchísima. Y el debut fue contra Boca. Así que fue un debut. Como ahí acomodándome un poquito, que el día de mañana tenía esa posibilidad, como fue desde que fui a Boca. Jorge, bueno, vos habías dicho justamente que fuiste a Boca, que ibas a ganar títulos. Y mirá, si no ganaste títulos, saliste campeón de América, campeón del mundo, ganaste una final de River. Insiste, un gol en una final intercontinental, la verdad que no es cualquiera, cualquiera hace un gol en la final intercontinental. ¿Qué sentiste, haber hecho un gol en la final del mundo, haber ganado todo lo que ganaste en Boca? Me imagino que es un sueño, ¿no? Para vos. Y todos los goles, yo creo que la mayor expresión de un jugador cuando vas a hacer un gol es una enorme emoción. Yo digo siempre que las... Cuando te invaden las emociones queda a un lado la razón. Entonces son locuras que uno pasa por ahí. Pero sí, un gol que tuvo su importancia por el empate y sabiendo que iba a ser difícil allá, no en Alemania. Pero Boca en ese momento ya estaba firme, ya estaba sólido. Veníamos del bicampeonato del 76. Nos costó en el arranque. Allá por el 76, cuando vino Juan Carlos Lorenzo y cuando llegábamos toda esa camada de jugadores como Gatti, Mastrache, Luchapasunier, Totti Begley, Los Panchosá. Y después más a los jugadores que había, de Oshu, El Tano Pernia, Tarantini, Relman, el chino Benítez, García Tambón. Entonces se conformó un equipo. Sí. Perguntaste cuál de estos títulos que ganaste crees que es alguno más importante y si tenés algún recuerdo todavía de esto. Ya veo que atrás tuyo que tenés un cuadro ahí, creo que con Bastille puede ser. No sé si tenés alguna medalla, algún recuerdo. Sí, 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 sí. Tengo, tengo muchas fotos y recuerdo y también de las peñas, recuerdos de Boca en el cumplimiento, qué sé yo, del 30 aniversario de la Copa Libertadores o de la Copa del Mundo o de la final con River. Son todos recuerdos. Yo creo que uno disfruta más ahora, ¿no? Porque en ese momento uno con toda la locura, con todo eso que uno pasaba como jugador y era joven, estabas contento, todo, pero no, hoy lo disfruto cuando llega un momento así de aniversario y o veo fotos o charlos por los compañeros que estuve en ese momento o después mi paso por Boca con Coco así que son todas disfruto más, disfruto más, lo hago con más calma ahora. Bueno Jorge, siguiendo con este tema de Boca, yo te quería preguntar ¿cómo se dio tu llegada a Boca ya estando con el Toto Lorenzo en el club? Mi llegada a Boca parte primero del interés de Juan Carlos, yo jugaba en Atlanta, él era técnico de Unión y yo ese año tuve un año bueno en lo futbolístico, en lo personal y habíamos jugado con Unión en la cancha de Atlanta que ganamos 4 a 2, hice dos goles y bueno, y ahí le quedó un poco que es lo que charlé con él después, cuando fui a Boca. y la llegada fue, estaba Rosario Central también, estaba River, me quería llevar y apareció Boca, apareció Boca y un día leí en el diario un chiquito, Boca interesado en Rivolsi y se hizo 24 horas. Al otro día fui a la casa de Pumar Armando, me llamaron los delitos de Atlanta y bueno, y entré en el mundo Boca, que realmente después uno uno vio que realmente el mundo Boca es distinto, es diferente. Justamente, recién nos hablabas del mundo Boca, el mundo Boca desde adentro, ¿cómo es? ¿Cómo lo describirías? Es grande, es diferente, es exigente, el mundo Boca, cuando uno habla del mundo Boca habla del hincha, de la historia, habla de la bombonera, habla de lo que significa la camiseta, todo lo que uno dice lo tenés que multiplicar por 10, entonces hay que cuidarse con lo que uno dice, hay que cuidarse en esa charla que uno tiene, ¿no? Y el mundo Boca me hizo más allá de los títulos que hemos ganado, te hace querer la camiseta, te hace querer el estadio, te hace querer al hincha, hay mucho respeto que te da el hincha, mucho cariño que te da el hincha, aunque pasen los años, tal vez los pibes, bueno, los pibes no tengan un conocimiento que hoy en día lo pueden tener por internet y todo, pero siempre te queda ese cariño y ese respeto que te da el hincha para siempre, eso no lo perdés nunca más, entonces te deja muchas cosas, te deja muchas cosas, después las satisfacciones de ganar campeonatos y compartir con el hincha esa locura, ¿no? Es decir, te haces partícipe de esa locura del hincha. Bien, Jorge, la verdad es muy interesante, muy llamativo lo que nos están contando, la verdad que es muy interesante, quisiéramos seguir, la verdad, tendríamos un gusto enorme de seguir, pero tenemos que continuar con el programa, me encantaría, te juro que me encantaría estar hablando acá media hora más, porque la verdad que no todos los días se tiene la posibilidad de hablar con un tipo como vos, campeón del mundo, ha ganado todo, ídolo de la historia de Boca, que no es fácil, no cualquiera es ídolo, no cualquiera entra al club más, viviendo de un club no grande como lo es Atlanta y llevando a Boca y la verdad ganar todo lo que ganaste, así que nosotros tendríamos que seguir con el programa, hasta acá, Jorge, la entrevista ha sido un placer enorme, te lo agradezco yo, te lo agradecemos con el equipo acá de producción, un gustazo, en serio tenerte y la verdad te agradezco la vuelta, muchísimas, pero muchísimas gracias. El placer es mío y bueno, agradecerle por este, por compartir esta charla y desearle lo mejor a cada uno de ustedes. Un abrazo grande, chau. Gracias Jorge, lo mejor para vos también, un abrazo grande. Un abrazo grande. Con Banco Galicia empezá la mañana de la mejor manera, porque con tu tarjeta Galicia débito, tenés un 25% de ahorro en tus desayunos todos los días de 7 a 11 en cualquier coffee shop, bar, confitería o fast food. Banco Galicia, cada día más. Consulta bases y condiciones en BancoGalicia.com barra desayuno. Bien. Perfecto. Continuamos con el programa entonces. Ya ha pasado recién mejor que Rivol si lo hemos escuchado. La verdad ha sido un placer enorme. Ahora vas a estar escuchando un tema musical de no te va a gustar. tan lejos. Bien. Donde la pilota no para. Footbot ya vuelve. No te muevas de FM Org. Hacé tu radio. Continuamos con el programa ya 8.48 de la mañana 8 y 20 más o menos 8 y cuarto que hemos empezado el programa. La verdad se nos ha pasado volando. Ya la entrevista con Jorge Rol ha sido sensacional. Se hubiera encantado estar mucho más con él. Pero ahora continuamos con el programa vamos a pasar con la querida Olivia Grosman para que nos cuente un poco esta situación que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo estás Olivia? Buenos días. Hola S. Bueno, gracias por darme la palabra. En estos días en Estados Unidos mucha tensión social muchos problemas por el día de las elecciones es un día muy importante. Bueno, Trump más todavía. Él había anunciado que votar por correo era re inseguro mal pero me parece que nadie le prestó atención porque más de 100 millones de personas votaron por anticipado. Es un récord en los Estados Unidos. Igual el otro día se anunció que Biden ganó con 290 puntos pero Trump se sigue negando no quiere dejar la presidencia. Es más, empezó a tuitear que todo era un fraude que hubieron votos ilegales y que se dejen de contar los votos en los Estados Unidos. Un montón de cosas. Ahí es cuando Greta la activista adolescente le respondió por Twitter le dijo que se tranquilice que maneje sus problemas de la ira y que vaya a tomarse algo con unos amigos. No sé. Igual yo creo que siempre entre estos dos hubo problemas y mucha tensión además. Por ejemplo, el año pasado cuando Greta la nombraron persona del año por Time Trump le puso literalmente eso le puso que se vaya a tomar algo con unos amigos que se tranquilice que esto que lo otro nada. Para mí Trump empezó todo cuando tuiteó eso el año pasado. Así que Greta se la devolvió de la misma manera. O sea, me parece bien. Igual Trump en un momento va a tener que dejar la Casa Blanca porque no se puede quedar con la presidencia. Ya ha perdido, lo tiene que aceptar y tiene que caer en la situación. Igual un portavoz de Biden dijo que si este no se iba las autoridades de Estados Unidos lo iban a tener que sacar de alguna forma u otra. Nada, me parece absurda la actitud de Trump. Ya tiene que aceptar su derrota y irse de la presidencia. Bien, muchísimas gracias Soli. Continuamos con el primer programa de esta maratón de radio de Orte. Excelente, ya en la trama final, en la parte final de este hermosísimo programa que hemos tenido hasta el momento de Footboard, vamos a hablar un poco de Maradona, Diego Armando Maradona que no se encuentra en el mejor estado de salud en Dídez Argentino. La semana pasada ya estaba justo hoy, el lunes pasado, el lunes 2 de noviembre, lo han llevado a la clínica por un óvulo de sangre en el cerebro. Sigue de mejor manera, sigue recuperándose, está bien, pero va a tener para unos días más. Igualmente, yo creo que acá lo que preocupa más es un poco el entorno, ¿no es cierto, Ernest? Bueno, Ernest pobre se le fue el internet, tomó su lugar, full. Mirá, Diego Maradona en toda su juventud, un desastre. Drogas, alcohol, excesos, toda su juventud, iba a partidos drogados. Le está tomando factura, le está tomando factura. Y también su entorno nunca lo cortó, nunca le dijo che, che, no da, porque es Maradona. No, mirá, desde mi punto de vista, debería de irse un centro de salud especializado para gente con problemas como él, porque en estos puntos lo están utilizando como producto ya. Él ya no es de Maradona, él es ahora un producto para la explotación del fútbol. Yo opino que se sabe que Maradona dejó las drogas duplas, como se las llama, hace bastante tiempo, pero en los últimos meses, en los últimos años recayó con un problema que es el alcoholismo. Entonces, justamente, sigue internado para desintoxicarlo porque está teniendo un cuadro de abstinencia y la familia no ayuda en lo más mínimo. Eso coincide plenamente con vos, Sofí. La familia debería apoyarlo en vez de pelearse por cosas verdaderamente ridículas. Yo más o menos concordo con ustedes. Igual me parece que más allá de los excesos y todo lo que haya pasado a Maradona en su juventud, la familia ahora mismo en vez de pelearse como lo están haciendo ahora mismo en la clínica de Olivos, deberían juntarse todos y ayudar a su padre, esposo, exesposo y todo tipo de familiares que tenga y cuidar al 10 porque ahora mismo no está en la mejor situación de salud y no se puede cuidar al mismo tampoco. Necesita que la familia lo apoye en este difícil momento y no es lo que está haciendo en la familia. Es más, yo también pienso que ahora necesita ayuda la familia, no necesita quilombos ni ese entorno familiar porque es la salud y es muy importante para él. No sé, a mí me parece también, igual Yalina mostró mucho apoyo por su padre y nada, actuó muy bien con el tema. La hija de Maradona también le ha mostrado afecto al menos de las redes sociales, lo han intentado acompañar por más que no lo ha dejado en principio, ahora creo que ya han podido estar con su papá, con su padre, como les digo, al mando Maradona y sí, el entorno la verdad que no es el mejor, la semana pasada cuando están llegando a la clínica, en su cuenta de Instagram han publicado una marca de cigarrillo de Maradona, la verdad, lo usan como producto como bien decían acá y no quieren lo mejor de Maradona sino que quieren la plata lo quieren aprovechar. Bien, excelente, otra noticia importante para remarcar, para destacar es el final de la cuarentena, después de ocho meses, después de tanto esperar, llegó el día, Alberto Fernández y compañía anunciaron que la cuarentena pasó a ser parte, a llamarse aislamiento, distanciamiento preventivo, así que felices, felices, ¿no? Siba. Y no sé si es felices porque la cuarentena terminó formalmente el día de ayer pero realmente la cuarentena como la conocemos estar encerrados constantemente ya terminó hace rato desde junio que los argentinos ya están hartos y ya salen a trabajar, salen a estar con sus familiares, con sus amigos, etc. Y bueno, también para remarcar el aspecto del sistema educativo que pasaron de un día para otro de tener una fecha prevista en marzo a ser que una semana después ya todas las escuelas tengan la disponibilidad para poder abrir cuando ellos quieran. Obviamente dos veces por semana. Horrible, la verdad. Lo que las escuelas no lo pensaron del todo bien porque los pibes van a ir con una máscara de, no sé, de Peppa Pig y van a volver con una de Cass. No creo que hayan tomado en cuenta que los nenes son nenes al fin y al cabo. Y es verdad eso que dicen que la cuarentena terminó hace rato para la mayoría de los argentinos. ¿Sabe? Son muy cariñosos todos los argentinos y estar separados no es algo que les salga. También creo que Alberto siempre que dice sí, 15 días más, 15 días más, no. No creo que ya siga con el poder con el que comenzó la cuarentena. Encima me parece que ya la gente no aguanta y tampoco es bueno para la salud mental de todos. O sea, estar encerrados que más de 200 días es un montón ya. La gente necesita salir y ver tipo a sus familiares y todo. Obviamente cuidándose pero se necesita salir. Yo creo que en estos últimos meses hubo bastantes problemas de comunicación de parte del gobierno. Es más, voy a ser completamente sincero, yo he salido pocas veces en estos últimos días pero hasta este fin de semana yo no sabía que todavía se necesitaban permisos. Entonces la situación es esta cuarentena de 234 días, cuarentena como tal, por ahí el primer mes, el segundo mes al principio. Ya ahora al final me parece que esto se terminó hace bastante. Sí, es cierto, como bien decía el Ángel, los argentinos somos muy muy bienvenidos, muy cariñosos y estamos en el afecto de nuestros seres queridos y la verdad que no nos gusta para nada estar lejos de todos ellos, no poder ir al colegio, no poder tener contacto social y al lado por tanto tiempo, por eso yo creo que en dos o tres meses ya es bastante igualmente lo que se ha respetado. Yo creo que no ha sido la mejor forma que la han manejado esta cuarentena, ¿no? Bastante, bastante raro, pero bueno, llegó el fin, no llegó el fin del coronavirus todavía, va a haber vacunas dentro de poco, esperemos, así que bueno, igualmente, al menos de mi parte, felicidad de que la cuarentena ya se haya terminado porque no se estaba cumpliendo anteriormente. Bien, pasamos con el último tema importante del día, Joe Biden Biden fue electo presidente de los Estados Unidos, le ganó el mano a mano a Donald Trump el último fin de semana y la verdad que se respira otro aire en Estados Unidos, ¿no es cierto, Sophie? Mira, Trump bien que se fue, todos felices, se fue Trump, Trump tampoco era el mejor, pero Biden no, no es un fan de Dios, no es buena persona, o sea, es bueno así, derechos en el GTVU, pero hay múltiples fotos de él con chicas menores de edad y las chicas viéndose altamente incómodas y si eso son fotos nada más, imagínate el círculo privado de lo que estaría pasando, creo que bien salieron de Trump, pero no creo que se deben conformar con alguien como Biden, porque no, sinceramente, no creo que sea lo correcto para el país, igual, entre dos cosas malas eligieron bien para mí. No, es una situación horrible, que esas fotos las chicas se las deja bastante incómodas, también me parece que esa situación no tiene que quedar en la nada, tienen que investigar y ver qué pasa, porque hay varias denuncias encima, no es solo de una chica, son de varias, y nada, es un político, no me sorprende mucho, pero, nada, es una situación horrible, la verdad. Y yo, más o menos, concuerdo con ustedes también, me parece que comparando Biden y Trump, la mejor opción sería Biden, pero aún así, me parece que la diferencia fue demasiado agultada para lo que debería haber sido, Trump no hizo, no lo hizo nada mal en su, en su periodo como presidente y creo que debería, debería haberme sido otra etapa. estoy bastante de acuerdo en la mayoría de las cosas, salvo en una, las fotos que se viralizaron de Biden con chicas menores de edad, si les soy sincero, yo, por ahí me van a matar, pero no vi nada verdaderamente raro en esas fotos, concuerdo plenamente en las ocho denuncias que tiene, y una de acoso en 1993, pero en esas fotos, yo no noté nada fuera de lo normal. ¿Por qué no notaste, Ari? ¿Qué te parece normal? No, no normal, no normal, pero digo, no parecía, en mi punto de vista, claramente, a mí no me parecía que sea una situación, por ahí fue incómoda para las chicas, pero desde afuera no lo parecía. Mirá, Ari, estoy totalmente, pero es impresionante, estoy totalmente en contra de lo que dijiste. El hecho de que un político de esa edad viejo verde con nenas, en las fotos que se ven las nenas altamente incómodas encima, no es algo que se toma a la ligera, o sea, si yo veo que mi abuelo tiene fotos así, llamo a la policía de una, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. A mí me parece que... Yo concuerdo en parte con Ari, porque me parece que en las fotos se las ve incómodas, pero no me parece que Biden tenga la intención de hacerlas sentir incómodas, ni la intención de acosarlas de alguna manera. Pero ya son varias denuncias, no es una, o sea, ya son varias, no me parece, no me parece adecuado encima. Bueno, bueno, se pone bravo el tema, entonces llegamos, damos por finalizado esta última sección del programa con este tema muy, pero muy picante que ha dejado las elecciones de los Estados Unidos como nuevo presidente. Ahora sí, para seguir cerrando el programa vas a estar escuchando tema musical cruzando charcos, terminales. Bien, con este tema musical de terminales cruzando el charco hemos dado por finalizado el primer programa de la Maratón de Radio Fútbol, la verdad que de OR, perdón, bien digo, el programa Fútbol, me confundió, la verdad que un placer enorme haber estado acompañado con una excelenticia Mesa, Matías Román Cibales, Olivia Glossman, Juan Abif y Pablo Cacheco de la Producción, Anel Colton y Sofía Laje acompañándonos también la verdad una mesa muy, pero muy buena. Ha pasado Jorge Daniel Rigol y también hemos tenido una breve entrevista con él, lamentablemente nos habéis encantado que sea muchísimo más tiempo, pero la verdad hemos pasado de lujo, excelentísimo el programa que hemos tenido. Quédense prendidos, esto recién comienza el primer programa de la Maratón de Radio Fútbol, nosotros nos estaremos reencontrando en la próxima. Abrazo grande para todos, que tengan una excelentísima semana. Chau, chau. Bueno, hemos llegado al final del programa, gente, quédense que sigue, esto recién comienza. Gracias.